señor como esta liberación donde tu nombre va a ser aún más engrandecido señor de lo que es tú eres digno de recibir la honra a la gloria siempre tú jesucristo una vez más señor tu mujer va a ser libre señor por eso va a ser libre para tu nombre y gloria señor es presente de dios como siempre tú eres el que hace la labor aquí para el nombre de jesucristo usa para siempre usa para la gloria de jesús señor tú vas a la obra de jesucristo con tu sangre jesucristo en la armadura de dios señor que ponga ángel aquí protegiendo ningún demonio molestándome señor ángel aquí tengo en mi casa familiar de todos los sueños gracias jesús solo por tu sangre que levanta el culo de cavar se posibilita señor por pecado porque tú eres el camino a la vida jesucristo gracias rey hermana porque hay que la liberación de que sufre de dolor en los huesos en las articulaciones últimamente como un año acá vengo con dolor en las rodillas en los codos en los hombros el dolor es tremendo en los hombros las manos me dicen que tengo túnel carpiano estoy durmiendo se me adormecen las manos estoy durmiendo con unos guantes que me hacen tener la mano firme y últimamente llevo como un mes con el dolor en el pecho que es como una lanza no sé si es el pulmón no sé el corazón con el acá la paleta del lado del lado izquierdo como una lanza en medio de en medio aquí al lado de la paleta y el seno bueno ya lo que me pudiaba era como algo que me como una aguja que me pudiaba en el seno no lo tengo y eso fue libre el día que vi la que vi la cuando usted oró después de la conferencia yo fui sana que cuando tuve la visión de los lobos que se iban mediante usted iba reprendiendo los lobos se iban yendo ese día tuve no siento más en el seno la lo que me pullaba me duele mucho casi no aguanto como el como el brasier me aprieta mucho me molesta mucho más que todo en el hombro izquierdo aunque la perfecto bueno aunque dios haga la primera se la abren usted o que amén amén cierro los ojos por favor cierro los ojos ahí tranquila ya comenzamos la liberación amén les hablo en el nombre de jesucristo que paso demonios hay que mucho daño esta mujer no bueno de hecho porque algo paso no algo paso no algo paso no lo mismo presión es santo el señor es santo 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 wow pero como pecamos contra él cuando pecamos de su obediencia hacemos cosas que lo ofenden a él él se aparta porque él es santo y como ustedes entran a ejecutar esa maldición ese acto por su obediencia por su obediencia esta mujer como todo el mundo hacemos muchas cosas ofendemos ofender al señor muchas cosas eso es una razón eso es una razón por lo que te dan en esta mujer si me hubieran pasado esas cosas tú no tuvieras en ella así de simple es usted conoce bien la palabra de dios no tú hasta mejor que estas mujeres hasta muchos pastores y saben que el señor es santo 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 y la palabra es por obedecerla es el problema tú eres el demonio mas alto rango que esta ahi demonio tú eres el demonio mas alto rango que esta ahi si o no el nombre de Jesús responde o quien eres tu quien estu demonio człowierado de eso responde quien eres tu eres Miedo quién eres tu demonio embre de Jesús responde Estamos sufriendo Mucho de niña De niña De menos tú estás en esta mujer desde niña Desde joven, muy jovencita ¿Sí? Ahí está toda la vida con esta mujer Toda la vida Toda la vida Y de hecho Toda la vida de esta mujer También ha colocado muchos demonios ahí en los hijos ¿No? Hay muchas cosas ¿Quién eres tú demonio? Bueno, ¿por qué tú estás en esta mujer? ¿Por qué fue la causa de que tú estás en esta mujer? ¿Cuál fue la causa? ¿Sufrimiento? ¿Traumas? ¿Estás ahí por traumas en esta mujer? ¿No? No me va a decir eso, responde No me va a decir eso, responde No me va a decir eso, responde ¿Por qué estás en esta mujer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes que el tiempo que este amor se acabó? Se acabó el tiempo que esta familia ¿Sabes que el tiempo se acabó tú y yo en esta familia? Muchos años pero todo tiene su fin El tiempo que usted en esta familia se acabó ¿Tú sabes esa cosa? ¿O qué demonio? Este hombre merece esta mujer pericia A sufrir, pagar Las cosas de morir Por las cosas que pasaron ¿O tú sabes que Jesús Jesús Cristo, mi Señor, en la cruz del Calvario lo hizo todo ¿Tú sabes eso? Tú lo sabes todo ¿Sabes que esa maldición es que esta muerte tenía por los pecados que cometió Los antepasados de esas cosas ahí? Eso lo pagó en la cruz del Calvario ¿Tú sabes que Jesús se puso en lugar de ella? Esto es castigo Jesús recibió Le pegaron a Jesucristo Lo traspasaron Lo ofreciaron a Jesús Se burlaron de Él De Jesús Todo, todo, todo Sufrió Jesús tremendamente en la cruz Totalmente Su sangre la derramó Y murió en la cruz del Calvario Por supuesto que al tercer día Resistó entre los muertos Está sentado Y está de dos padres Ese es el Todopoderoso Ese es mi Señor Es el que manda El Rey de Reyes Es el Señor Pero el Sufrió comportamos totalmente la libertad Esta mujer no debe nada Ni él ni su descendencia debe nada Tú lo sabes muy bien Esta mujer queda libre ahora, demonio ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? Ok Recuerda en nombre de Jesús Todos los demonios tienen esta mujer Todos Incluso los demonios tienen los hijos Hijas Todos Recuerda todo ahí En el nombre de Jesús Cristo Y te marcha allá para siempre En el nombre de Jesús Si esas enfermedades te va a todo Ruina Todo Te va a escasear Todo Todos En el nombre de Jesús Para siempre En el nombre de Jesús Incluso si hay más demonios Al lado tuyo ahí A todos Te lo llevas En el nombre de Jesús Todos los demonios que están ahí Todos te lo llevas En el nombre de Jesús Todos los demonios que están al lado También este demonio que está ahí También se juntan Estos demonios Y también todos salen En el nombre de Jesús Para siempre Todos de ahí En el nombre de Jesús Tomar calibre ahora No se cae ni uno solo ahí Ni miedo El trauma de la noche El que te vean El día en el bus El trauma de ese hombre ahí También se va a ella Todos En el nombre de Jesús Todos Son todos Son de ella Sal miedo El nombre de Jesús Para siempre Fracaso Toma todo Arregla el código Y se nos va a ella Para siempre El nombre de Jesús Me está libre ahora Fuera de ahí También te vas a dar dolor Si hay dolor Dolor Te vas a decir El dolor Estamos al dolor En el nombre de Jesús Fuera dolor Todos Todos Digo muerte También contigo muerte ¿Qué muerte? También contigo muerte Desocúbala Esta mujer ya perdonó Ustedes escucharon Que esta mujer le pidió Perdonar al Señor Su humillante al Señor Esta mujer fue perdonada ya Todo su pecado Lo confesó Ustedes no pueden casar En esta mujer ya Desocúbala Nombre de Jesús Desocúbala Fuera de ahí Nombre de Jesús Todo desocúbala Para siempre Esta mujer Está marcado libre ahora El nombre de Jesucristo Ira También contigo Ira Ira ¿Enojo? Ira Entiendo Ira que esta mujer sufre mucho Esta mujer se va a defender Esta mujer fue muy humillada Muchas cosas Estamos en el paso También contigo Ira ¿Enojo? También contigo Violencia ¿Está claro eso? ¿Está claro? Fuera de ahí Para siempre Nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera ¿Fuera? ¿Lo brujería? ¿Brujería? ¿Brujería? ¿También contigo ¿Brujería? ¿Qué brujería? ¿También contigo ¿Brujería? ¿También contigo ¿Brujería? 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 esta mujer ya pide perdón por ese pecado pecado que me dio tiene que irte de ahí el nombre de Jesús fue la brujería pactos, todo todo entonces la brujería en el nombre de Jesús todas las cancelo, todas las cancelo, las destruyo todos los conjuros que hicieron ahí todos los rezos para la maldición todas las anudo en el nombre de Jesús fuera de todos fuera de todos rápido desocupan la todos todos no se caen ni un solo divino en esta mujer ni cansancio, ni insomnio ni uno solo se queda en ella no hay opción no hay opción aunque usted que se quede escondido ahí ustedes saben que no puede quedarse escondido ahí, ustedes saben eso porque es la palabra de Dios vale la palabra de Dios no está sana, ¿verdad? dice que es verdad tú, rebeldía también contigo rebeldía 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 también contigo rebeldía rebeldía es usar rebeldía con lo que vale la palabra de Dios no es lo que diga yo es lo que diga la palabra de Dios la palabra de Dios dice rebeldía que esta mujer ha sido perdonada ya ella confesó los pecados del Señor ella fue perdonada el ser perdonada el claustriente como se acabó tiene que ir de ahí así que eso que va el nombre de Jesucristo incluido todas las maldiciones maldiciones internacionales también todo de ahí esas maldiciones internacionales demonios Jesús también la pagó Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario ustedes lo saben bien porque escrito está maldito es el que es colgado en un madero Jesús es un madero pero entonces hizo maldición esta mujer es culpable de los pecados que me llaman a mis padres antepasados no es culpable ya Jesús se hizo culpable y tu castigo se lo recibió este muerto es el 606 por lo tanto el nombre de Jesús no tiene nada que hacer ahí así es culpable todos 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 incluido el demonio ese maldición internacionales por cáncer esa cosa cáncer muerte esta familia la persigue todos ustedes no tienen nada que hacer en esta mujer de ahí también de los hijos el nombre de Jesucristo todos de Iván de todo en el nombre de Jesucristo todos de ahí todos de ahí todos de ahí todo incluido el demonio de burla todo pero te burla todos estamos en familia en el nombre de Jesucristo de ella de los hijos de todo el mundo ahí en el nombre de Jesucristo burla también burla estamos en el comienzo de pecado ese tiene que ir de ahí eso que es verdad eso que es verdad tiene que irte no hay opción no hay opción lo que dice la palabra de Dios es 6 puntos no hay opción los arranco de ahí en el nombre de Jesús lo envío todo para dentro lo abismo inmediatamente para dentro lo abismo en todo el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí todos acabo esta mujer todo 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 incluso el demonio de lo que es demonio de la cibia todo lo que es demonio de fornicación abrazo sexual todo lo que es demonio todo lo que es sexualidad demoníacas todo lo que ofende al Señor se va a ir al nombre de Jesucristo monografía todo lo que sea dice que es verdad no hay opción tienen que ir todos esta es hija de Dios las cosas viejas pasaron todas son hinchas nuevas todas son hinchas nuevas todas son hinchas nuevas ya son las perdonadas sus pecados fueron enterrados más profundo del mar eran rojos como el carmesí eran grandes uff pero el Señor lo hizo blanco como la lana esta mujer es una criatura ahora es esta mujer es una criatura es así que usted no puede casar esta mujer esta mujer pertenece a otro reino que es el reino de Jesucristo la luz así que usted fuera para siempre en el nombre de Jesucristo fuera todos 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 fuera de el nombre de Jesucristo todo fuera todo fuera todo fuera el sufrimiento rechazo rechazo tristeza soledad desánimo suicidio infarto infarto todo hay cáncer en el nombre de Jesús todo desespero todo soledad todo 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 del padre y el esposo todo de la muerte de esa persona de esa persona de esta persona se van a llenar en el nombre de Jesucristo todo eso que es verdad en el nombre de Jesús todos los demonios de muerte que se van a llenar en el nombre de Jesucristo todo 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 el cáncer en el estómago demonios de maldiciones cáncer te va a esta familia en el nombre de Jesucristo cáncer todo fuera de ahí todo lo que es gastritis así es eso es indigestión todo todo eso ocupa en la no parte de Jesús todo eso ocupa en la eso ocupa en la son todos Andrés el nombre de todos todos de ahí la familia pánico pánico fuera pánico pánico tiene que ir de pánico el pulso en el nombre de Jesucristo pánico miedo nervio intimidación taquicardia taquicorazón todos los reinos en el nombre de Jesucristo estamos para siempre salen todos de ahí todos 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 cancelo mi nombre de Jesucristo también la maldición que también le colocaron con las palabras que le lanzaban de la cara esta mujer es hermosa entre los ojos de Dios es hermosa y es lo que importa así que demonio de febrero lo que sea eso es que es el nombre de Jesucristo tiene que irse demonio ahí a mí tiene que irse demonio no te puedes caer en esta mujer entiendo que te lanzaron las hermanas familiares te lanzaron ahí tampoco te lanzaron pero se acabó ya tú sabes que demonio pertenece a Jesucristo ese problema le hizo la quitada no te puedes caer en ella así que el nombre de Jesucristo tu demonio ahí te va a llevar el nombre de Jesucristo desocúpela 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 es un engañador mentira vete de ahí el nombre de Jesucristo tu mujer es hermosa vete de ahí desocúpela para siempre porque es Jesucristo desocúpela 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 todo el demonio que dictó con esta mujer le prefirió que el esposo se muriera tiene que irse esta mujer tiene que irse ya esta mujer le confesa el pecado al Señor y ella fue perdonada tú sabes que fue perdonada al ser perdonada no te pecaré en esta mujer así hay el nombre de Jesús y su cómera para siempre en el nombre de Jesucristo no vuelve a entrar a esta mujer más ni a sus hijos ni a nada en el nombre de Jesucristo fuera el monocáncer cáncer para siempre en el nombre de Jesucristo todo hay para siempre ¿sabes todo? todo hay el nombre de Jesucristo todo muerte todo rabia todo rabia para siempre en el nombre de Jesucristo eso que es verdad todos los que me encontraron esta mujer porque esas palabras de maldición esas palabras todos se van de ahí en el nombre de Jesucristo todos son todos son todos de ahí no hay opción aunque quieren que haya escondido ahí no se puede que haya escondido un solo demonio porque lo que hay es la palabra de Dios eso que es verdad en el nombre de Jesús todos de ahí de los hijos de los hijos también en el nombre de Jesucristo y se van todos en el final de todos se van de esta mujer en el nombre de Jesucristo fuera cáncer pulmón fuera cáncer pulmón eso que es verdad el nombre de Jesucristo fuera muerte fuera muerte fuera de ahí fuera de ahí todo el demonio que esta mujer que soñaba esta mujer que le parecía un toro también se va a ir el nombre de Jesucristo todo de ahí demonio que perseguía el toro ese demonio que tengo el sueño también se va a ir el nombre de Jesucristo y de los hijos para siempre el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera 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 de ahí fuera miedo pánico entartes ahí fuera miedo pánico se acabó se acabó fuera de ahí se acabó se acabó se acabó brujería se acabó miedo se acabó tormento se acabó dolor se acabó todo estamos en el nombre de Jesucristo enfermedad muerte todo todo fue estamos en el nombre de Jesucristo todo fuera de ahí todo mami hola how you doing very good how about you I thought you was going to Mexico no Mexico no I was in Georgia Georgia mami how's mami doing she okay yes she's okay did she just get back this morning no me oh yes did mama did mama go to the daughter's house on the weekend oh did she get back today no yesterday oh oh I think I think we're going to do it too how you been I've been just fine how you been doing oh must better it's impossible must better it's impossible really yeah we just have Christ always good perfect yes Christ you know working every people God is good yeah serving yeah serving yes yesterday it was 5.30 and I started at 11 but I finally had to go home I said I can't do no more God's doing the strength I see I had a beautiful time yes yes hola mama como esta ah muy bien you set your clocks and everything back already you set your clock back oh yes oh gracias tranquila tranquila bye 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 todos todos son todos 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 son todos el nombre de saben todos es tomar todos no se que no se le esconde todos de mal ira mal genio ira mal genio rabia todo de ella y de los hijos en el nombre de Jesús de esa generación ya está bueno en el tiempo este amor se acabó ya en el tiempo usted se acabó en esta mujer se acabó este es hija de Dios es hija de Dios y lo es así que salen todos de ahí para siempre en el nombre de Jesús salen todos 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 este amor sufrió con el padre le pegaba mucho con el látigo pero se acabó ya este amor ya perdonó a su papá y todo se acabó ya así que salen todos en el nombre de Jesús para siempre todo ira rabia enojo contienda muerte falta de perdón todo en el nombre de Jesús todo 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 la madre le pegaba este amor con el látigo todos su demonio salen para siempre en el nombre de Jesús Cristo demonio de muerte destrucción que le pasaban a él su ignorancia le mandaba le mandaba demonios a ustedes ahí demonios a esta mujer todos los demonios que te dan con la madre la madre se va a asustar porque el demonio va a dormir rápido demonio de muerte demonio de muerte vete ahí demonio de muerte te va a de ella y sus familiares en el nombre de Jesús demonio de muerte eres el búho demonio de muerte eres un demonio te va a de ella el nombre de Jesús para siempre todos los demonios que te dan estas mujeres con la cosa de la madre asustada con la madre asustada con la cosa de la mota que es el búho esas cosas ahí demonios se van de ella en el nombre de Jesús para siempre eso que es verdad esta mujer ya perdonó el papá la mamá la perdonó tienen que irse ahí no hay opción no hay opción todo tiene que irse ahí de su mente pensamiento de su consciente inconsciente todo en el nombre de Jesús todo de su corazón todo están en todo estamos en el nombre de su corazón todo son todos son todos la sangre de Jesús fue suficiente la sangre de Jesús fue suficiente salen todos de esta muerte todos 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 todo 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 hay en nombre de Jesús salen todos 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 los reinos ahí los recogidos todos en el nombre de Jesús el hecho fuera estamos siempre todo en un alto rango bajo rango todo en nombre de Jesús Cristo todo ahí son todos que se van de ahí en nombre de su corazón siempre ese hombre ese hombre cuando toco este hombre en el vas se va del nombre del engaño también se va del nombre de eso para siempre esta mujer todo vergüenza miedo están con ustedes de bueno ok son todos en nombre de Jesús son todos suelten en el nombre de Jesús hasta el pelo suelten en esta mujer en el nombre de Jesús hasta el pelo suelten no se queda nada en esta hija de Dios ni en sus uñas queda nada en el nombre de Jesús nada 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 se condice que en esta mujer nada en el nombre de Jesús este hombre la perdonó todas este hombre te perdonó a las hermanas a los hermanos a todas las personas que le ponían apodos y cosas así adoptar lo que sea todo eso este hombre la perdonó todo el mundo perdonó y al perdonar ese hombre eso se rompió así que todos demonios que estaban por ahí también saben de los números para siempre fuera ahí si das ahí demonios feos demonios feos también te van a dar números feos fuera feo el nombre de Jesús fuera feo el nombre de Jesús fuera para siempre te den burla todo burletero ¿te supo para? todas esas maldiciones fueron rotas y a Jesús la quiso en la cruz del calvario y se van a decir que vinieron durante el pasado todos se han sagotado se han sagotado así que todos salen de ella para siempre en el nombre de Jesús todos son todos se van de esta hija de Dios en el nombre de Jesús todos también se van a ruiner escasez económica esta verdad el nombre se van siempre escasez ruiner escasez todo trabajo desempleo todo esta mujer todos son todos se van todas las cosas esta mujer todo en el nombre de Jesús todo deuda todo de ella y de los hijos hijas todo en el nombre de Jesús esa casa queda limpia ahora en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí bueno el cáncer has acabado mucho cáncer en esta familia acaba mucho cáncer ha acabado con esta familia con el cáncer hasta lo de esposo todo cáncer por tanto se acabó cáncer contigo cáncer te arranco de ahí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús con tu reino cáncer en el nombre de Jesús te expulso hay cáncer con una enfermedad te vas a enfermedad te vas a dolor en el nombre de Jesús todo de ahí para siempre todos 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 rápido rápido el nombre de Jesús rápido salen todo de ahí todo de ahí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no me quedan libre ahora todos en el nombre de Jesús suicidio intento suicidio cuando estamos embarazada intento suicidio se tiraban al carro al carro abortar demonios se acabó se acabó todos ustedes salen de ella para siempre en el nombre de Jesús de eso que van a de eso que van a todos los reinos de ahí de ella en el nombre de Jesús salen esta mujer para siempre todos los reinos todos los reinos y cancelaron en el nombre de Jesús también todas las brujerías que te le hayan hecho todas las brujerías que te le hayan hecho las cancelo las anulo en el nombre de Jesús saco muñecos fotos depende de vestir esta mujer le saco todas las agujas en el nombre de Jesús a ese muñeco que le colocaron en el cuerpo las agujas que le colocaron ahí en el nombre de Jesús de la espada saco todas las agujas que le colocaron con el muñeco en el nombre de Jesús saco todas las agujas en el nombre de Jesús y cancelo todos los conjuros que hayan hecho ahí En el nombre de Jesús Todos los conjuros los anulogos en el nombre de Jesús Les saco todas las agujas de la cabeza En el nombre de Jesucristo De la espalda, de los brazos De las manos, de los pies Todas se las saco en el nombre de Jesús Su estómago, las partes íntimas Todas las agujas de ese cuerpo Se las saco en el nombre de Jesús Todas las lancas que los colgaron Todas se las saco en el nombre de Jesús Y cancelo todos los conjuros que hayan hecho ahí En el nombre de todos los canceros En el nombre de Jesús mando la espada Y corto las ataduras en los brazos en las piernas ahí traen de los hijos en el nombre de eso toda toda la saco ahora de limpio en el nombre de todo todo tiene que ser colocaron esta mujer para que no avanzara todo se la limpio en el nombre de jesuitos y todos los obstáculos que le colocaron su muñeco foto avanzar a todas las quitó en el nombre de su limpio la cabeza el nombre de jesuitos su cuerpo su espalda salido con el nombre de jesús y casi otro conjuro que hayan hecho en el nombre de jesús suelto los brazos las piernas porque tenemos lo que toca ahora sea bendición en el nombre de jesús todo el nombre de la bendiga el nombre de jesús le bendigo la puerta de todo lo que emprendan en el nombre de jesús el nombre de cabeza no cola en el nombre de jesús y los hijos en el nombre de jesús el mercado ante bajo bendición todo lo que demonios condiciones pecados se han de aparato en un hombre es lo que arrancó los desarrollos totalmente en el nombre de jesús totalmente la marca libre ahora en el nombre de su libre ahora en el nombre de todos acabó todos acabó todos acabó me con las palomas profundas y algo por escondidos arrancó los saltos los arrancó su cuerpo de su mente en el nombre de jesús totalmente su cabeza de su oído de su boca de su marido de su pelo los arrancó de la espalda se arrancó de su espalda los arrancó de el nombre de su corazón de tristeza desánimo rechazó los arrancó de esta que corazón infarto los arrancó de ahí el nombre de su grito para siempre de su corazón sus pechos de su estómago los arrancó de todo el que terminó comentando la actual es para mismo tiempo los arrancó más profundo los sacos estómago en el nombre de jesús de sus partes íntimamente los arrancó de los sacos en el nombre de jesús todos 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 los conjuros visión estamos en la parte de la matriz todo el mundo conjuro ahí lo canceló en el nombre de jesús todos los canceló ahora que no se está bien tratamos de tomar la bendigo en el nombre de eso y sus hijos es que el nombre de jesús porque a limpia ahora en el nombre de jesús todo limpia limpio en su cuerpo en fuerza demoníaca la fuerza todo lo negativismo todo lo que es demoníaco todo lo que es impuro lo limpio los nombres de estómago para siempre como el calibre ahora en el nombre de jesús limpio con su estómago su garganta en el nombre de toda su garganta en el momento la espada y sacó todo demonio en el nombre de eso tiene ningún derecho legal ningún demonio en tomar ningún derecho legal eso no la perdonó la redimió la rescató a estos manos rotas el pacto de mujer ya que era un roto el pacto de sangre de eso es suficiente un pacto de muñeco lo que sea carlos invalidados ante el pacto sangre de los nombres cristianos de dios así contiene ninguna validez sobre esta mujer así que demonios brujería pactos se van todos los arrancos de ahí de ella y su familia en su generación los envió fuera de ella siempre el nombre eso para siempre está marcar libre ahora en el nombre de su libre ahora libre libre ahora en el nombre se acabó tormentos a la vida de mis señales se acabó como toda la vida ahora abundancia de cristo jesús descrito porque al libre ahora que el nombre de su libre ahora en el nombre es cruzante de dios viene esta mujer ahora viene esta mujer santo de dios en esta mujer señor eso siguen a mi dios mis zapatos ricordia mi dios que todo lo que temor ha sido perdido se haya perdido se va a tener todo recuperado delante todo recuperado se la bendicó en tu nombre jesucristo mi rey usa grandemente en liberación usualmente en tu obra siendo el plan que tengas perfecto sobre ella mi dios a ella sus hijos bendicela grandemente sino que todo lo que en plena se usa de bendición de bendición tra bendición porque todo el mercado bajo en tu nombre jesucristo gracias a eso no queda libre ahora libre estás libre todo se acabó estás libre a ver a ver el malo ya gracias por liberarme gracias señor jesús por liberarme gracias señor jesucristo gracias señor jesús porque te llevaste todo mi pecado a la cruz señor jesús todo lo que te llevaste señor y te apagaste señor gracias por ese pacto señor que hiciste el pacto de sanidad jesús por los pactos que había en contra mía señor de mis hijos todos los pactos que había en contra de nosotros señor gracias por todo y va de morir mío señor ya no pagaste es a los meses todo ese pacto señor tu palabra dice que ya no llevaste a la cruz del calvario y ya pagaste por el nuevo pacto señor con tus años seguintes venciste señor gracias señor gracias señor gracias por tu muerte señor tu cruz mi Dios gracias por eso es tan precioso gracias señor gracias señor gracias señor amén hermana amén todo se acabó ahora ¿cómo se encuentra hermana? sentí en 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 el cuerpo como 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 que me quemaba todo como como si me anduviera por la sangre por toda la sangre por todo el cuerpo desde los pies hasta acá arriba y bueno el dolor de aquí aquí lo tengo un poquito o sea como en el cuello yo no sé si es aquí como muscular no sé en esta parte yo los miomas bueno ya se fueron en el nombre de Jesús tengo que tomarme un un examen para miomas eh para ver cómo están eso creo que yo no le no lo puse en el formulario pero bueno ya ya el señor ya 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 ese demonio del mioma se fue el cáncer de pulmón se fue el temor el temor el temor del cáncer el pueblo todo lo llevó ya el señor ya todo se lo llevó amén todo todo miedo todo miedo todo todo aborto todo todo se lo llevó ya el señor por todos esos pecados que cometí todos todos que yo hice ya el señor se lo llevó todo uno no es una pena uno es una pena por pecado que uno cometió pero es que todo fue todo fue en la naturaleza vieja ya en la hora somos un nuevo está mismo cuerpo está mismo cuerpo sí pero pero en nuestro espíritu es diferente ya pero estamos estamos llenos del Espíritu Santo de Dios el que nos guía también tenemos vida antes no entonces no las cosas pasaron con eso muchas nuevas amén amén hermano amén amén mucho mejor hermana mucho mejor mucho mejor todo se acabó eso dice pero un poco de demonio se da cuenta que si se da cuenta que si era un poco de demonio se dio cuenta sí yo me di cuenta por ti porque yo decía que te acuerdo mucho sí hermano roger sí de usted y de sus hijos de todo mundo amén mejor hermana sí hermano roger gracias señor jesús 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 por ese pacto y ese sacrificio que existe señor jesús gracias hermano roger gracias por dedicar su tiempo hermano roger es que está tan ocupado por dedicar ese tiempo para para atendernos a nosotros gracias hermano roger jesús gracias